El pasado martes día 23 de noviembre la plataforma Vega Baja Salud se reunió con el equipo directivo del Hospital Vega Baja con la finalidad de saber de qué forma afectarán los acuerdos adoptados por el Consel con la marcha atrás de la privatización y que se han dado a conocer a través de distintos medios de comunicación. Independientemente de estos temas, también se interesaron de manera muy especial por el Centro de Salud de Ravaloche y esa problemática surgida ante el anunciado cambio de ubicación del mismo para poder ejecutar la construcción de oficinas municipales. Desde la plataforma Vega Baja Salud querían saber en qué medida intervenía o afectaba a la consellería y a la dirección de hospital este cambio que supuestamente se iba a efectuar y con el que no están de acuerdo la ciudadanía y mucho menos los usuarios de dicho centro. La respuesta fue clara según informó Carmen Díaz en representación de Vega Baja Salud. Quisimos saber en qué medida intervenía o afectaba a la consellería o a la dirección del hospital este cambio que supuestamente se iba a efectuar y con el que no estaba de acuerdo la ciudadanía y mucho menos los usuarios de dicho centro. La respuesta fue clara. Es una petición del ayuntamiento y en el traslado no podemos participar dado que el coste económico es de 47.000 euros y no hay dinero. Solo hemos podido dar una posible solución, la ubicación en el centro de especialidades el ambulatorio. Exigimos, como es de suponer, la construcción del mismo. No estamos de acuerdo en que se efectúe ningún traslado. Quedó claro por nuestra parte que solo se quitarían los barracones cuando estuviese construido el nuevo centro. Desde el equipo directivo del hospital Vega Baja también se informó a la plataforma que había pedido una reunión urgente el concejal de sanidad para el día siguiente de esa reunión que mantuvieron el día 23 de noviembre y que al parecer se estaban manteniendo conversaciones a tres partes, concejalía de sanidad, justicia y el ayuntamiento para rehabilitar los antiguos juzgados. Esta posible solución les parecía la más interesante económicamente. Por parte de la plataforma decidieron esperar para dar a conocer los resultados de esta reunión y hoy por fin es cuando parece verse alguna luz al final del túnel según afirma la propia Carmen Díaz. Dice que es el momento de felicitaciones a la ciudadanía que ha plasmado su firma en la reivindicación de sus derechos a la plataforma y de manera especial dentro de la misma a la asociación de vecinos Rabaloche y Oriol. Ahora la plataforma espera que todo se resuelva satisfactoriamente aunque afirman que no puede levantar la guardia hasta su formalización. Decidimos esperar para dar a conocer los resultados de esta reunión y hoy por fin cuando parece que vemos alguna luz al final del túnel toca felicitaciones. En primer lugar a la ciudadanía que ha plasmado sus firmas en las reivindicaciones de sus derechos, lo cual están las firmas en posesión de la asociación y de personas todavía no están recogidas en la totalidad. Y a la plataforma y de manera muy especial dentro de la misma a la asociación de vecinos del Rabaloche y Oriol representada por Carmelo Soñer y Montserrat de Molera por su interés como parte más afectada y como no también a nuestros representantes políticos, Concejalía de Planificación y Sanidad que decidieron por fin negociar llegando al parecer a un buen acuerdo. La asociación de vecinos del Rabaloche y Oriol no está de acuerdo con que los barracones donde se ubican actualmente las consultas del centro de salud de Rabaloche se trasladen mientras no se confirme que se va a construir próximamente una nueva edificación independientemente de que se trasladen a los antiguos juzgados. Así lo confirmaba en representación de esta asociación de vecinos, Rat de Molera. Nos han engañado durante 10 años. Ahora volvemos otra vez y nos hacen un nuevo quiebro. Un nuevo quiebro que significa... Mire usted, ya tenemos acordado con la Consellería de Administración y Justicia, o sea, de Justicia, que nos van a devolver el Palacio de Justicia. Digo, vale, es muy posible. Preguntado el gerente del hospital de la Vega Baja, el área de Orihuela, le preguntamos y decimos, oiga, ¿qué sabe usted del centro de salud del Rabaloche? ¿En qué situación está? Y dice, no sé nada. Conmigo no ha hablado nadie. Ni la Consellería ni nadie. Por tanto, nosotros entendemos que está de una manera precaria. Y es verdad, en parte tiene razón. Vamos a ver. La Consellería de Justicia devuelve lo que es la propiedad, se la devuelve al ayuntamiento. Pero claro, el centro de salud tiene que estar dotado y tiene que estar asumido por la Consellería de Sanidad. Sanidad, que yo sepa, no ha dicho nada. Que el gerente sepa, no ha dicho nada. Esto se lleva muy en secreto y digo, bien, si es por bien de la ciudadanía y porque no se vayan los acuerdos para atrás. A la Asociación de Vecinos del Rabaloche y Oriol se le plantean muchas dudas con este asunto del centro de salud del Rabaloche. Porque no saben en qué régimen se va a hacer y creen que Orihuela saldrá perdiendo. A nosotros se nos presenta una duda. Primero, desde la Asociación Vecinal del Rabaloche, que no de la plataforma, de la Asociación Vecinal del Rabaloche, decimos, pues mire, ahí está mejor que lo que tenemos. Evidentemente, ya se va viendo un poco de luz, pero sigue habiendo el humo. Y sigue habiendo el humo porque ese no es nuestro centro de salud. Pero bueno, seguimos diciendo, ¿quién paga el mantenimiento de eso? ¿En qué régimen se va a hacer? Preguntar al gerente del hospital, dice que él no lo sabe. ¿Qué se va a hacer por régimen de convenio? Pero claro, en el convenio vendrán unas bases donde digan, oiga usted, esto se va a hacer así. Y yo digo, vamos a ver, si nosotros le damos el local, lo paga el pueblo de Orihuela. Si hay que adecentarlo o adecuarlo, lo paga el pueblo de Orihuela. Le he preguntado al gerente, oiga, ¿hay algún proyecto, plano, algo, donde nos diga la funcionalidad que va a tener esto? Dice, no, no hay nada. Oiga, y el tema de los aparcamientos para las ambulancias, para las personas mayores, para las personas que vengan, que haya que parar en medio de la calle, no se sabe nada. Es decir, está todavía muy, muy en embrión. En la reunión que tuvo lugar el pasado martes entre el equipo directivo del hospital Vega Baja y la plataforma Vega Baja Salud, también se abordaron otros asuntos distintos al del centro de salud de Ravaloche. Carmen Díaz, en representación de la plataforma Vega Baja Salud, dio a conocer aquellos asuntos que también se trataron en la reunión, y entre ellos dijo, y fue contundente, a la hora de asegurar que si desde la plataforma se percibe cualquier anomalía en el paciente con respecto a su tratamiento, será denunciado en el Departamento de Salud. Otro tema muy preocupante que le planteamos es el de incentivación al personal médico para que no mande tantas pruebas diagnósticas ni tantos medicamentos. Aquí se nos dio algún argumento científico. Hay estudios que demuestran que son contraproducentes muchos tecnicismos que pretenden justificar los recortes. Llegamos incluso a bromear sobre la posibilidad ventajosa de la dichosa crisis, que nos ha llevado a estudiar en profundidad lo que estaba perjudicando. El problema está en que si con estas medidas de ahorro puede darse el caso de quedarnos sin recibir la medicación adecuada. Nosotros aquí advertimos que cualquier anomalía que perciba el paciente en su tratamiento sea denunciado al Departamento de Salud.